¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pesada está! ¿Ese es tu refugio? Oye, tú eres enorme, necesitas más espacio. Yo soy Peque. ¿Tienes media rama? Sí, pero con esta ramita y mi cerebro superior... ¡Au! ¡Encenderé fuego! Fascinante. Ya veremos a quién se le enfrian las patas en la noche. ¡Incrédulo! Oye, sí prendió, ¿no? ¿Tienes lugar para una criatura indefensa, mani-manito? No hay nadie más a quien puedas molestar. Amigos, familia, serpientes venenosas. Ah, mi familia me abandonó. Parece que emigraron sin mí. Hubieras visto lo que hicieron hace un año. Me despertaron temprano, me ataron de manos y pies, me dejaron con un ratón hambriento y bloquearon la entrada. Y taparon las huellas para que perdiera su rastro. Y sueña con los angelitos. Y sujeto, ¿qué me cuentas? Entiendo, estás cansado. Hablaremos en la mañana. ¡Au! 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 ¡Mafflet! ¡Mafflet! ¡Au! ¡No seas envidioso! ¡Muévete! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, por favor! ¡Nadie se duerme tan rápido! ¡Au! ¡Muévete! ¡Au! ¡Muévete!